Doña Marta, necesito hablar con usted. Ginés, estoy ocupada. Es muy importante, Doña Marta. He dejado a Doña Ana María con Doña Menchu simplemente para venir a la fábrica y hablar con usted. Pues vuelve con ella, no hace falta que digas nada. Sí, sí hace falta, Doña Marta. El inspector Caldas ha estado en casa y ha encontrado la fotografía en la que usted... Doña Marta ya lo sabe. Gracias por avisarme, Ginés, pero será mejor que te vayas. Lo siento, Doña Marta. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, la fotografía esta que he encontrado y estamos revelando. Ya le dije que mi vida personal no tiene nada que ver con la muerte de mi marido. Eso déjeme juzgarlo a mí, ¿no le parece? Además, no entiendo por qué se pone en la defensiva. Porque a nadie le gusta hablar de sus intimidades con un desconocido. Pero si usted no tiene nada que esconder, responda a mis preguntas. Yo soy discreto, ya lo sabe. Está bien. Pregunte lo que quiera. ¿Qué relación mantiene con el piloto? Ya lo sabe. Ya se lo dije. Somos amigos, nos conocemos desde pequeños. Esa foto solo muestra un momento que puede malinterpretarse. En aquel entonces, Alba y Rafael no estaban juntos. Pero ahora, él es el novio de mi hermana y ella no sabe nada de todo esto. Ya. Entonces, también era usted prometida de Alonso, ¿no? Sí, así es. Cometí un error. Pero tanto Alonso como Doña Ana María lo sabían y la boda siguió adelante. ¿A Alonso le perdonó ese desliz? Sí. Porque es eso lo que fue. Un desliz que no se volvió a repetir. Yo me volqué en mi matrimonio. Ya. ¿Y por qué la foto la tenía el chofer? Mi suegra no veía con buenos ojos mi relación con Alonso y le pidió a Ginés que me siguiera. Claro. Por eso Doña Ana María ayer al verme me confundió con el piloto y se lo tomó tan mal. Bueno, hace mucho tiempo de todo eso. Mi relación con mi suegra ahora es buena. No entiendo a qué viene remover todo el tema de Rafael ahora. Muchas veces los crímenes violentos se esconden en móviles pasionales. ¿Está usted insinuando que Rafael mató a mi marido? Yo lo único que digo es que esa fotografía abre una nueva vía de investigación, señora. Rafael jamás haría algo así. Eso no le corresponde juzgarlo a usted. Me temo. Bueno, no le molesto más. Gracias por atenderme.